Te damos la bienvenida a los 10 favoritos para ganar el mundial de ciclismo Glasgow Escocia 2023 y como todos sabemos actualmente es un recorrido de 272 kilómetros desde salida para llegar a Meta se sale de Edilburgo y llegará a Glasgow donde actualmente tenemos a uno de los máximos favoritos Renko de Nepal querrá volver a hacerse con esta espectacular victoria pero en este corto vídeo te vamos a traer los 10 favoritos los que para Colombia Tierra de Escarabajos son los más opcionados a ganarse en este mundial y sin más preámbulo vamos con los 10 favoritos en la posición número 10 tenemos a Julián Alaphilippe el corredor francés actualmente tiene un gran palmarés muchas victorias, grandes participaciones como la acordada en el 2019 cuando estuvo peleando por la general del Tour de Francia pero en lo más recordado que tiene este corredor fue el mundial 2020 y mundial 2021 donde por ambas ocasiones este gran corredor ha sido ganador de este mundial y por otro lado tenemos una etapa en la Criterium Dauphiné en la actual temporada es un corredor a tener presente y tener en cuenta en el mundial que se nos viene teniendo presente que va a ser una de las máximas apuestas para Francia en este mundial en la posición número 9 tenemos Koic este corredor actualmente es corredor de Países Bajos hace parte del Jumbo Visma es un corredor que en el 2021 quedó tercero en el campeonato mundial de ruta Sud-23 además de esto en la actual temporada gana una etapa en la Paris-Nisa y es un corredor a tener presente en los Países Bajos viendo que puede llegar muy bien a la sprint entonces quedamos a la espera y a la expectativa como le va a este corredor de Países Bajos en el actual mundial para la posición número 8 tenemos a Christophe Laporte este corredor actualmente es corredor del Jumbo Visma hace parte de Francia y pues en su palmarés tiene que ha ganado una etapa en la Paris-Nisa una etapa en el Tour de Francia 2022 también tiene en el actual año dos etapas que ha ganado en la Criterium Dauphiné y Francia con este corredor o con Julien Alaphilippe podrían ser las dos máximas apuestas que tengan para poder disputar el mundial de ciclismo 2023 teniendo presente también que este corredor actualmente hace parte de un gran equipo como lo es el Jumbo y traerá muchas aspiraciones de desempeñar un gran papel en este mundial en la séptima posición tenemos a Matthew Van Der Poel actualmente es representante de Países Bajos le va muy bien en la montaña, en la ruta y en el ciclocross en el ciclocross ha demostrado ser un gran corredor, un gran ciclista pero en este año quiere llegar con toda la expectativa de por qué no levantarse el mundial de ciclismo en ruta teniendo presente que tiene un gran equipo también pues ha demostrado ser un buen corredor para este tipo de etapas para este tipo de carreras entonces por eso lo estamos colocando actualmente no nombramos su palmarés porque absolutamente ha ganado de todo este corredor entonces estamos a la expectativa de cómo le va a ir a este gran corredor en el mundial actualmente que se va a disputar en la sexta posición tenemos a Kasper Agrin el corredor danés actualmente es el campeón de contrarreloj de ruta de Dinamarca también tengamos presente que este mismo corredor ha ganado una etapa en el Tour de Francia en este año y lo vemos muy bien en el campeonato nacional de ruta ya que Jonas Vingegaard no puede o no va a ir a disputarlo este corredor puede estar haciendo una muy buena presentación para la quinta posición tenemos a Wood Van Aert actualmente es corredor de Bélgica ha sido un gran corredor en el Tour de Francia ayudando en aquel momento a Primo Roglic también ha ayudado en los dos años consecutivos al gran Jonas Vingegaard pero es un ciclista que también se caracteriza por irle muy bien en el ciclo Crocs actualmente ha sido subcampeón del mundo también ha sido subcampeón cuando ha disputado Juegos Olímpicos ha ganado varias etapas en el Tour de Francia por no nombrar más campeonatos que ha ganado este corredor que tiene un gran palmarés es un ciclista a tener presente en el actual mundial en la cuarta posición tenemos a Taepo Gachar el gran palmarés que tiene este corredor esloveno demuestra que en 2020-2021 fue el campeón del Tour de Francia en el 2019 ocupó la tercera posición en la única Vuelta a España que ha disputado actualmente es el campeón nacional de ruta y campeón nacional de contrarreloj de su país ha ocupado una tercera posición en los Juegos Olímpicos que se disputaron en el 2021 actualmente le vemos muy bien y creemos que va a ser uno de los corredores favoritos a llevarse en este mundial si lo corre estamos a la espera de la expectativa si Taepo Gachar lo corre y cómo podrá tener el desempeño en este mundial en la tercera posición tenemos a Max Pedersen actualmente el corredor danés viene demostrando que puede ser uno de los máximos favoritos a ganar el mundial de ruta 2023 ha sido ya campeón mundial más exactamente en el 2019 se quedó con la medalla de oro y en este año Dinamarca quiere en este corredor o ve en este corredor uno de los favoritos para poderse llevar el mundial no sabemos actualmente cómo va a ser su participación en el mundial que se viene pero sabemos que si está en su 100% de condición va a estar peleando en el actual mundial por llevarse bien sea el primer puesto o estar peleando por el podio en la segunda posición tenemos a Renko Evenepul actualmente es el campeón nacional de ruta en el 2022 de una manera categórica se hizo con esta preciadora también actualmente es el campeón de Bélgica de ruta el campeón de la Vuelta a España 2022 y Bélgica en este corredor lo mismo que en Wood Van Ayer pueden tener a los dos máximos favoritos a disputar este mundial actualmente Renko fue ganador de la Vuelta a San Sebastián donde le va muy bien por tercera vez ha sido el ganador y estamos a la expectativa cómo llega a esta gran carrera teniendo presente que en la Vuelta a San Sebastián ha ganado siendo el campeón mundial de ruta y quedamos a la espera y a la expectativa cómo va a ser el rendimiento de Renko en esta gran carrera en la primera posición tenemos otro corredor de Bélgica y actualmente creemos que va a ser el máximo favorito a llevarse este mundial como lo es el caso de Jasper Felixsen Jasper Felixsen ha disputado el Tour de Francia 2023 donde ha ganado cuatro etapas también se ha llevado la clasificación de los puntos ha ganado dos etapas en este año en la Tirreno Adriático y lo vemos como uno de los máximos favoritos o el máximo favorito para Colombia Tierra Escarabajos por la llegada que tenemos a ganar el mundial de Escocia el mundial 2023 déjanos en tus comentarios qué opinas para ti cuál es el ciclista favorito a ganar este mundial teniendo presente que cualquiera de estos 10 ciclistas que te hemos nombrado podrían ganar el mundial sin ningún problema de antemano agradecemos a cada una de las personas que ven nuestros videos déjanos en tus comentarios los estaremos leyendo y los que podamos los estaremos respondiendo y no siendo más hasta un próximo video amigos y compañeros de Colombia Tierra Escarabajos